Hemos observado con atención la actitud del nuevo gobierno de los Estados Unidos hacia nuestra nación. Si nos atenemos estrictamente a los hechos, lo esencial es que el bloqueo económico, comercial y financiero permanece intacto y en completa aplicación, como demuestra la persecución de nuestras transacciones con terceros países y la creciente imposición de multas a compañías norteamericanas y subsidiarias extranjeras, asimismo persiste la injustificada inclusión de Cuba en la lista de Estados promotores del terrorismo internacional que anualmente emite el Departamento de Estado. Las positivas, aunque mínimas medidas anunciadas el pasado 13 de abril, en víspera de la Cumbre de las Américas, ante el clamor antibloqueo de todo el continente, que derogarían las restricciones a los viajes de los cubanos residentes en ese país y a las remesas a sus familiares, y que permitirían también algunas operaciones en materia de telecomunicaciones, hasta este momento no se han implementado. Es importante que esto se conozca, porque existe bastante confusión y manipulación en la prensa internacional al respecto. Cierto es que ha disminuido la agresividad y la retórica anticubana por parte de la administración, hasta fiestas norteamericanas, y tras seis años de suspensión por decisión de Bush, se reanudaron el pasado 14 de julio las conversaciones entre ambos gobiernos sobre el tema migratorio, las cuales se desarrollaron de forma seria y constructiva. Cuba reiteró que continuará cumpliendo escrupulosamente, como hasta ahora, los acuerdos migratorios, y denunció el estímulo que para las salidas ilegales y el contrabando de personas suponen la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados que aplica el gobierno de los Estados Unidos. Semanas atrás, la secretaria de Estado Hillary Clinton declaró que, cito, nos estamos abriendo al diálogo con Cuba, pero estamos muy claros en que queremos ver cambios fundamentales en el régimen cubano, concluyó. Me veo en la obligación, con todo respeto, de responderle a la señora Clinton y de paso también a los que en la Unión Europea nos reclaman gestos unilaterales en la dirección de desmontar nuestro régimen social y político. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba. Aplausos. 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 Dejen acabar el párrafo por lo menos para que lo entiendan bien. Aplaudieron un renglón. De un párrafo que es completo. Gracias por el apoyo. No he esperado otra cosa, pero quiero que lo digan completo. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. Aplaudan ahora a su gente. Aplausos. 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 Es algo que debe quedar muy claro, porque representa la firme voluntad del pueblo cubano al aprobar en febrero de 1976, en referéndum, con el voto directo y secreto del 97,7% de los electores, la Constitución de la República, la cual en su primer artículo expresa Cuba es un Estado socialista de trabajadores independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República Unitaria y Democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Fin de la cita. Y más reciente, en el año 2002, concretamente entre los días 15 y 18 de junio, 8.198.237 ciudadanos, la casi totalidad de la población en edad electoral, firmaron la solicitud a esta Asamblea de promover la reforma constitucional, que ratificó en todas sus partes la Constitución de la República, y declaró irrevocable el carácter socialista y el sistema político y social contenido en nuestra ley fundamental, lo que fue aprobado de modo unánime por los diputados de la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria celebrada los días 24, 25 y 26 de junio de ese propio año. Aprovecho la ocasión para reiterar la disposición de Cuba para sostener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, entre iguales, sin sombra para nuestra independencia, soberanía y autodeterminación. Estamos listos para hablar de todo, repito, de todo, pero de aquí, de Cuba, y de allá, de los Estados Unidos. No a negociar nuestro sistema político y social. No le pedimos a Estados Unidos que lo haga. Debemos respetar mutuamente nuestras diferencias. Entonces, no le reconocemos al gobierno de ese país, a ningún otro, ni a conjunto de Estados alguno, jurisdicción sobre nuestros asuntos soberanos. En Cuba, desde el triunfo de la revolución, no ha habido una ejecución extrajudicial, ni desaparecidos, ni torturados. Rectifico, en Cuba sí ha existido tortura, pero en la base naval de Guantánamo, impuesta a nuestra patria hace más de 100 años, por la infame enmienda a Platt, aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, como condición para el cese de la ocupación militar yanqui. Ahí sí hubo tortura, y eso forma parte del territorio cubano, aunque no la hicimos nosotros. Por eso le decimos con todo respeto a la señora Hillary Clinton, secretaria de Estado de ese país, que si quiere discutir de todo, vamos a discutir de todo, de aquí para de allá también. Gracias.